En la instancia estuvo presente el subsecretario de gobierno Rodolfo Bayer, quien hizo de ministro de fe para la firma de este convenio entre las radioemisoras Archie y la Seremi de Gobierno de la Región de los Lagos, donde las juntas de vecinos y organizaciones podrán tener un trato más directo a través de los medios. Esta es una firma muy importante y tiene relación con cómo nosotros nos comunicamos de mejor manera con la ciudadanía, cómo trabajamos los temas que están relacionados con participación ciudadana a través de los medios de comunicación, cómo el rol también de los dirigentes sociales se resalta, creo que es muy importante. Así es que es muy significativo, ojalá que pudiéramos replicar este tipo de convenio en otras partes del país y que significaran también una oportunidad también de seguir conectándonos con los diferentes públicos, con los diferentes sectores sociales. Para el representante del ministerio en la zona, el Seremi, Francisco Reyes, esta instancia se hizo con el fin de mantener un acercamiento constante entre las organizaciones sociales y el gobierno, además de los medios de comunicación. Hemos suscrito un convenio importante con el Consejo Regional del Colegio de Periodistas de Simasur y también con la Archie, con la Asociación de Radiodifusores, para llevar las comunicaciones sociales a disposición de la ciudadanía de nuestra comunidad a poder generar capacitaciones y talleres de manera de que la comunicación y el trabajo periodístico se vean complementados y obviamente implementen una política descentralizadora a partir de los contenidos. En la firma de este convenio además participó el Consejo de Simasur del Colegio de Periodistas con el fin de aunar esfuerzos y llevar una comunicación más cercana a la comunidad a través de los distintos medios como es la radio, los medios digitales y la televisión. Gracias.